Para supervisar la interacción entre el nuevo centro de comando y control C2 de la isla de Cozumel y el subcentro regional del C5 del Gobierno del Estado, la gobernadora Mara Lezama Espinosa realizó un recorrido por las instalaciones con las que se incrementa la vigilancia para fortalecer la seguridad de los millones de cruceristas y turistas que la isla recibe año con año. La gobernadora recordó que el C2 está enlazado al subcentro regional del C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, en el cual las diferentes corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército, intercambian información de manera rápida y oportuna, lo que permite una mejor respuesta ante alguna emergencia o hecho delictivo o de protección civil. Mara Lezama destacó que Cozumel es un líder y uno de los más visitados del Caribe mexicano e informó a los cozumeleños que se incrementó la vigilancia para la seguridad de los habitantes y los visitantes, siempre a favor de la promoción turística. Aumentaron los puntos de monitoreo inteligente, hay más cámaras de vigilancia en las calles, con reconocimiento facial, videos analíticos y lectura de placas, con el objetivo de mantener los altos estándares que requiere el destino turístico de talla internacional, precisó la titular del Ejecutivo. Hoy les puedo confirmar que pasamos de 40 a un total de 252 cámaras para mantener la seguridad y la calma que requieren los millones de visitantes que deciden pasar sus vacaciones en este paradisaco lugar y la población cozumeleña, afirmó Mara Lezama. Gracias. 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 Gracias.